Noé Castañón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por ocho minutos. Gracias. La lealtad y la valentía con la que actuaron los elementos de la Secretaría de Marina en el operativo que derivó en la captura de Rafael Caro Quintero. En Movimiento Ciudadano lamentamos profundamente no sólo la pérdida irreparable de los 14 valientes marinos que participaron en el operativo, sino también de todos y cada uno, de los hombres y mujeres de la Marina, las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, otrora Policía Federal y de los elementos de nuestras corporaciones estatales y locales que han perdido la vida en servicio desde que inició la mal llamada guerra contra las drogas. Nuestras condolencias deben ir acompañadas de acciones concretas en el plano legislativo que permitan garantizar condiciones dignas de trabajo para las personas que se dedican a labores de seguridad pública y para nuestros elementos de las Fuerzas Armadas. Frente a esto, debemos insistir, se debe revisar de manera integral la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que no está dando resultados reales. Hemos insistido en que el Senado de la República haga revisión de este tema y se reúna con los funcionarios y funcionarias responsables. Por ello, hacemos un extrañamiento ante la reunión privada que sostuvo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con legisladores exclusivamente de Morena y sus aliados, cuando el ejercicio de rendición de cuentas y de revisión de la estrategia debería ser un acto verdadero de rendición de cuentas ante el Senado de la República, un acto plural, serio y abierto al escrutinio público, no en lo obscurito, para solamente solapar las malas acciones y la mala gestión. Destaco que el día de hoy, como ya lo habíamos hecho senadores del Movimiento Ciudadano, presentamos junto a legisladores de otros grupos parlamentarios un nuevo punto de acuerdo para solicitar una reunión de trabajo ante el pleno de esta comisión permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con el propósito de analizar los posibles ajustes legales y de política pública que permitan fortalecer las capacidades del gobierno en materia de paz y seguridad. La nota debe de ser colaboración, no contubernio, colaboración para atacar el cáncer que atañe hoy al país en los problemas de la inseguridad. La seguridad nacional es de utilidad pública, un concepto para el cual el gobierno actual lo ha hecho opaco y busca con él atropellar a la ley. Me refiero entonces a lo que el legislativo hoy no debe permitir para la distorsión del concepto de seguridad nacional y de utilidad pública, y menos debemos permitir que se utilice como régimen de excepción para que el gobierno pueda realizar sus caprichos atropellando al Estado de Derecho. Esto es de decirse y de alzarse la voz respecto a la declaratoria del Tren Maya como una obra de seguridad nacional en un acto desesperado y de cerrazón del gobierno para continuar con una obra que en algunos tramos representa un impacto irremediable contra el medio ambiente. La riqueza cultural y la sostenibilidad de nuestras generaciones futuras depende de que alcemos la voz. No podemos seguir hablando de desarrollo a expensas de una devastación irreversible de los ecosistemas, una concepción progresista de seguridad nacional es aquella que frente a los retos de hoy le apuesta a la preservación y protección del medio ambiente, a sus elementos hídricos y a la sostenibilidad del futuro. De utilidad pública y de seguridad nacional es la protección de nuestros cuerpos de agua, de nuestros recursos hídricos. De utilidad pública y de seguridad nacional es la protección de los ecosistemas en la península de Yucatán. De utilidad pública y de seguridad nacional es el futuro de México, no los caprichos del presidente. Desde Movimiento Ciudadano urgimos al Poder Judicial de la Federación a que se pronuncie sobre lo que a todas luces es un atropello constitucional y una violación al mandato de una suspensión otorgada y flagrantemente vulnerada por parte del Ejecutivo Federal. Un desacato a una resolución judicial. No nos salgan con que la ley no es la ley, la ley es la ley y se hace para cumplirse y acatarse. Es cuanto, presidenta.